Para las comidas que generalmente se preparan en fin de año, hay productos específicos que la población adquiere. Entre ellos se encuentran la carne y el pollo, por lo que consultamos con los comerciantes del mercado municipal de Nueva Concepción los precios actuales. La posta negra 4.50, el lomo 4.50, tenemos carnes de 4 también para guisar, la costilla 2 dólares, el huesito para sopa, el corriente vale unos 50. El hígado a 2, la carne molida a 2.50, así la tenemos. Vendemos más las carnes que son para hacer asadas, que es el lomo, angelina, lomo de aguja, las postas mejores, las carnes más blanditas, los puyazos, todo eso, es lo que más se vende. La pechuga 2 dólares y entre piernas 1.90. La pechuga, sí la pechuga, sí eso es lo que más se busca. En los últimos meses o en los últimos días, ¿ha tenido que aumentar el precio del pollo? Por ahorita no, está lo mismo. Ellos también comentaron que recientemente se han visto afectados por tener que incrementar el costo y las ventas no están siendo tan buenas como lo fueron en esta misma época del año 2021. Sí, un poco. Por su parte, los comerciantes de frutas y verduras mencionaron que algunos precios se han mantenido, pero en su mayoría se encuentran elevados. Depende va de cada producto, ¿verdad? Porque hay productos que han subido de precio. La lechuga igual, hoy vale 13 dólares la caja, el tomate ya está subiendo de precio, el chile verde igual, o sea, ya lo compramos el medio, o sea, la caja a 20. Y nosotros esperamos estos días para que vienen de Navidad, ¿verdad? Para que los clientes puedan venir a hacer sus compras, que bajen un poco los precios, ¿verdad? Se vende bastante, o sea, lo que es la uva, la manzana, ajá, de la verde y roja, ajá. Son las que más la gente busca para las canastas, o sea, en variedad, ¿verdad? Ajá. Pero igual, ahorita la uva verde está como a 55 dólares la caja, no sabemos para los meros días cómo va a estar, ¿verdad? Esperan que en los próximos días vayan disminuyendo y puedan vender más por la temporada, ya que también hay productos que son más buscados que en otros meses. El berro todavía está igual como tiempos atrás. El pepino es el único que ha subido de precio, porque el pepino ese que nosotros tenemos es en semilla. Ese pepino lo tenemos a tres por el dólar. Y la lechuga, por lo consiguiente, la lechuga está a dólar todavía. Y el rábano, sí, el rábano es un escasez, que estamos dando tres coras el rollito de rábano. Por lo demás, pues, lo que se trata ya para los panes con pollo, para el pavo, pues ya, eso siempre, ahorita todavía está mantenido el precio. Esperamos que más allá, pues, como decimos, primero Dios, que las cosas bajen. Muchas personas realizan sus compras un día antes o incluso el mismo 24 y 31 de diciembre, para asegurar que los productos que llevan a sus hogares sean los más frescos. Con imágenes de Eric Guzmán, informó para CN Noticias, Alexandra Rodríguez.